Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes, ¿qué es eso? Nuestro seguidor Ismael Urrutia nos comparte los siguientes videos que grabaron él y sus amigos al ir a la casa de las muñecas en la Ciudad de México Nos explica que se escucharon gritos de una niña y las voces de un niño en el lugar donde únicamente había adultos Vamos a escuchar lo que registro El estado de la orilla del canal pescando le da un infarto y cae al agua Después de su muerte nos visitaron varias televisoras, tanto nacionales como internacionales Y pues el lugar se fue haciendo conocido Ahora es tan conocido que han ido creando otras zonas de las muñecas y pues otras historias Pero pues la verdadera historia es que don Julián recolectó las muñecas para que lo cuidaran y lo protegieran Nunca tuvo esposa ni tuvo hijas, no les subo aquí solo en esa final para que no me gustan La única persona que subo con don Julián fue su sobrino Anastasia Santana Y cuando muere don Julián, su sobrino es el que continúa con lo que don Julián inició Cuando salió al mercado a vender sus cultivos o salía por sus alimentos Los niños recolectaban las muñecas, las juntaban de los canales, de la basura A la misma gente le daban las muñecas Ulusano se mía un caso de un hospital en Puebla Donde en la sala de espera se deja ver algo simplemente aterrador Este es el documento Nuestro seguidor Gregorio Bautista nos envió el siguiente video que fue grabado en la iglesia de Zumpango del Ruín Guerrero En donde una imagen hace algo impactante Vamos a verlo A la bimbomba Cristo, sacerdote Ra, ra, ra Fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo Rey de Reyes Canto de salida Cantamos al canto de salida Con alegría Con esperanza Le cantemos al Señor Nos preparamos para la salida Cantamos al canto de salida Con alegría Con esperanza Le cantemos al Señor Y nos preparamos para ¡Suscríbete al canal! Sayaki Sagi nos comparte el siguiente video Y nos cuenta que en una fiesta en Aguascalientes Se puede ver una extraña mujer de vestido blanco Que está observando a la gente bailar Sin duda Esta mujer tiene un aspecto escalofriante Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la aplicación de TikTok y le causó mucha curiosidad, pues se ve que algo espanta a una pareja en la noche y sin duda es bastante aterrador. Vamos a ver. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? ¡Dinos! ¡Dinos! ¡Se sumó alguien! ¡Alúzame! 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 ¡Espera! ¡Esperate! ¡Alúzame! ¡No hay nada! ¡Mira! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No sé! ¡No sé! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Vamos con los niños! ¡Vámonos con los niños! Yo creo, mira, aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. ¡Vámonos con los niños! ¡Vente! Muchísimas gracias al músico José Daniel Vargas Quesada de Durango que nos hizo este excelente tema para el canal. Lo vamos a estar utilizando constantemente. Muchísimas gracias. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, mal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.